Una rola, una rola nueva que estamos promoviendo, promoviendo en todo el estado de Guerrero, sí señor Uno de los temas de Cumbia que voy a dedicar también a toda la gente bonita, a toda la gente hermosa que nos acompaña A mi compadre, uno de los temas de mi compadre Amonra, allá a Tlapa Guerrero Es una rola que voy a dedicar especialmente a toda la banda que nos acompaña, señor Se llama Cumbia A ver, a ver, a ver, a ver, en esta rola va, para todos los habladores, te lo dices Vamos a bailar esta rola que vamos a dedicar a toda la banda, a la gente que nos acompaña, señor Se llama Cumbia, la Cumbia para toda la banda que nos acompaña, la Cumbia de los Habladores A ver, a ver, a ver, a ver, en esta rola va, para todos los habladores Vamos a empezar a bailar sabroso, eh Chalitos manos 16 o 17 Hay presentes Grito poder Más el Cacharro, Santa Muerte, San Ánimo Y llegan Mario Mendoza El sonido magia Mi compadre Del tecido Nos cambia La vida Nos hace rebeldía Para mi plata querida Y a mis mejores camaradas Siempre lo recordaría En cualquier día Y si algún día Que yo no sé Que mi banda siente alegría Vamos a seguir La pura chigonería Malditos nazis Cuanto puta paqueta Pulpita Agri Lager Lagerito Crepite Y Sillo Espíritu Elvija Todos los se espantaron de corazón De un cumbia Su chico Cumbia Pensábamos Que no íbamos a llegar Estábamos en el barrio Vimos sus carros pasar Tu luz es alumbrada Todos los nazis Hoy te venimos a felicitar La presencia del señor Ciri Loménez En Zacataca Barrio C De inalcanzable Nazi Una vangueta gris Lager, borrita, grifito Cuanto, roquerito Kumbala Duende Borrita Espíritu Hermiga Escribe Pikachu Disney Rocky Un saludo va Cuanto chazo perro Para el barrio más bravo Cuidame virgencita Cuidame Jesús Malverde Cuida a los vampiros Estamos presentes Todos los malietas Tragedias Y mi güerito Esta noche Cumbia Oye 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 Ya me lo recordamos Estupi y zapatito Como lo goza Oye Todos los compadres Original Para los tres DJ Tony Keiko Chepo Diablo Loquillo Tio Que son los guillo Tio Tio Puti Ajedito Alca Huevos Tricer Mísico Payaso Polvo Ceroso Llegaron Caipanes A morir Lo dijo Hueldo Y Loco Filo Cochero Dudito Pantoche El chico de todo guerrero Es el panchero travieso soy cochero Opepollo, cuernos chistos Santa Fuerte, ¿quién? Gato Jimmy, Spooky, Gragal Toda la tercera Y el saludo va ¿Para quién? Para todos y famosos Los intocables Los cumbias, bros Estrellas del éxito Cumbia de los ambradores La juventud en su cora La su cuerno De hadas Opepollo, cuernos de terror Vamos solitos, vamos Dieciséis, solietes, gris, agüito, máster Hoy la mejor combinación Fantoche Abadice Vete en la mota Transparente la inyección Llegó la mejor plota La mejor organización Todos los nazis y varios Conceta para Laker Vegetta Angry Borrita Cumballa para Rocky Loquillo, Dende Blackzer Pikachu y Junior El negro con un fantochazo Para toda la banda que nos acumbaya Por supuesto hoy Fantoche Vamos a hacer